Hola, bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo el video de BoxyCharm vs Play by Sephora. Entonces, ya saben chicas, cada mes me llega una cajita cada una. Pago $20 por esta, pago $10 por esta. Y claro que esta es un poco mejor porque es más cara. Entonces vamos a comenzar. Y en esta ocasión vamos a ver que nos trajo BoxyCharm. Y la cajita viene así. Y vamos a empezar con una tarjetita que viene adentro. Que es esta. Y en esta ocasión dice Makeup on Point. Y esta viene inspirada como... trae unas zapatillas de bailarina. Entonces no sé que es como el tema, pero es esta. Y primero que saco es este labial hermoso de Ofra. Y es en color Napa Valley. Que ya me lo probé chicas y está hermoso. Es un morado metálico. Y se ve muy muy padre. Un poco atrevido. Este... si no eres de traer colores así muy atrevido no te va a gustar. Pero a mi si me encantó. Es este. Como pueden ver es un morado metálico. Y dura bastante. Yo me lo quise quitar y batallé super mucho para quitármelo. Porque si está de... es de larga duración. Y este cuesta... Ofra Metallic Liquid Lipstick Full Size y vale $19.90 este lápiz. Perdón, este labial. Y si es caro chicas, pero si... Los labiales de Ofra si son muy buenos. Lo otro que vengo sacando es este lápiz. Que es un lápiz como azul en el empaque. Pero el color es este que es Stella. Es de la marca... Es un lápiz que se supone que... Te da brillo. Te abre el ojo. Aquí como en esto de aquí de la ceja. Lo puedes usar aquí para darle este brillo a... Para que abra tu mirada. Y... a ver. Mmm... Si pinta bonito. Dejenle pinto aquí. Está muy bonito chicas. Está super cremosito. Miren. Es este. Vean que bonito. Entonces creo que si... Si hace lo que dice. Y este vale $24 dólares chicas. Este lápizito vale $24 dólares. Pues chicas es esta. Que es Lip Revival. Que creo que es una... Es un scrap para los labios. Y esta es... De la marca... Ah... Ah... Beauty For Real. Es la marca. Y es un exfoliante para los labios. Con... Trae vainilla... Canela... Hidrata los labios. Y te los repara. Entonces es una... Cremita para exfoliar. Y dejen ver si puedo... Oh si miren. Ahí trae como... Y se siente bien suavecito chicas. Miren. Ah... Y huele como a vainilla y como a canela. Entonces este me gusta mucho porque ahorita en tiempo de frío se me resecan horribles los labios. Entonces esta es una muy buena opción. Creo que esta vale... Ah... 14 dólares. Entonces... Muy buen precio también. Y también me mandaron un esmalte de uñas. Ustedes ya saben como me siento sobre los esmaltes. No... La verdad no... No me interesan mucho. Entonces... Está bonito el color. Pero la verdad que no... No me entusiasma. Esta está en 15 dólares. Y es de la marca Beauty... No... Butter London. Y este color que me tocó es en el color Ruby Moray. Y les digo... Está hermoso el color. Pero pues... Casi la verdad los esmaltes no los uso. Y la última cosita chicas que llegó... Es esta paleta que está súper grande. Esta simple paleta chicas vale... Ah... Vale 50 dólares. 50 dólares. Y es de la marca Pure Cosmetics Eye Shadow Palette. Y les voy a hacer la comparación. Yo creo que todas las youtubers están haciendo esta comparación. Con la Naked 3. Porque es idéntica chicas. Y idéntica. Dejen que se las enseño. Esta es la Naked 3. ¿Ok? Esta es la... Buff Collection Pure Cosmetics. De tamaño... Un poquito más grande la Naked. Es... El mismo material. Bueno... Parece el mismo material. Esta es la Naked 3. Miren. Ya no sé dónde está la brocha. Pero es esta. Y esta es la... De Buff Collection. Ay, está dura. Miren. Trae la brocha igual que la de Naked. No sé si esta será un dupe para este... De esa. La brocha es igual. Se siente un poco mucho... Se siente más liviana porque la de Naked sí es muy pesada. Y miren chicas. En serio es lo mismo. Miren. Miren, miren, miren. Me van a ver si ustedes saben cuál es cuál, eh. Oh, wow. Obvio los colores se llaman diferente. Pero miren. Oh, God. Díganme si saben ustedes cuál es cuál. Wow. Son idénticas. ¿Saben cuál es cuál? No. Esta de aquí de arriba... Es la Naked. Y la de abajo es la de Rough Cosmetics. Unos swatches de la que me mandaron. Wow. Están súper cremositos. Miren. Ahí están los swatches. Y déjenles muestro... Déjenme pongo el suéter acá abajo. Wow. Tiene muy buena pigmentación. Y déjenles enseñarles de la otra paleta los mismos colores que agarré de acá. Esto iba a ser este. Este. Y este. Vean. Y lo voy a enseñar aquí. ¿Ven ustedes? Es igual. Los colores. Honestamente. Creo que la de esta que es la Pure... La de Pure... ¿Qué es? Pure... Pure... La de Buff Collection. Es un poquito más polvosos. Porque sí se ve aquí el polvo. Aquí miren. Sí se ve el polvo. Pero en sí... Los colores son idénticos. Y es muy bonita paleta. Es una de mis favoritas paletas. La de Naked Tree. Me encanta esa paleta. Este... Me encantan los tonos que tienen en tonos rosados. Honestamente. Sí... Me da gusto que la hayan mandado. Es una paleta hermosa. Pero si ya tienes la Naked Tree... Pues creo que... No tiene caso tener dos iguales. Entonces no sé. Creo que esta se la regalaré ya a mi hermana. No sé. Vamos a ver qué hago con esta. Me gusta así esta hermosa. Y valen lo mismo. Porque esta creo que vale también como 50. Entonces... No creo que sea un dupe. Porque si fuera un dupe... Esta sería mucho más barata que esta. Pero... No sé qué es el propósito de ser la paleta igual. De ser el mismo... En casi el mismo empaque. Como les digo. Los mismos colores. Realmente no sé qué es el propósito. Pero... Muy bonita paleta. Si tú no tienes esta. Y te llegó esta cajita. Porque honestamente esta... Si tienes esta ya no necesitas comprar esta. Entonces... Muy muy buen... Creo que fue muy buena caja que mandaron BoxyCharm. Y venían estos dos papelitos que son como... Oh miren. Esta trae... Este lápiz trae un sacapuntas. Miren. Aquí. Oh. Ah cool. Miren. Trae sacapuntas. Y... Supe eso. Porque aquí viene la tarjeta. Y viene el... Viene 25% de esa marca. Entonces eso fue BoxyCharm. Y les digo. Estuvo súper súper buena la cajita. Honestamente sí me gustó. Como cada año. Cada año. Cada mes. Está súper buena. Entonces ya saben chicas. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Y acá abajo les voy a dejar el link. Y... En Play by Sephora. Miren qué hermosura chicas. Y ya saben. Viene la cajita. Viene la tarjeta. Que si compras. Si usas esta. Te da 50 puntos más. Esta es la tarjeta de información. Y vamos a ver qué nos trajo. Y vean la cajita. La bolsita. La bolsita está bien bonita esta vez. Viene en color negro. Viene en color rosa. Como que es rosa. Rose gold. Que estoy loca por ese color. Ya saben. Es esta. Y los pistolcitos igual. Y vamos a ver qué nos llegó. Lo primero que saco es algo grande. Oh, es Urban Decay Setting Spray. Y... Este es... Pues ya saben, ¿no? El Setting Spray de Urban Decay. Dejen los saco. Se supone que este te dura toda la noche. Es oil free. Y temperature control technology. No sé qué quiere decir esto. Se supone que te deja... Te previene de que se te caiga el maquillaje. Y de que se te haga... Tu cara como... Lleva de grasa. Se supone que te debe de durar hasta 16 horas. El 80% del maquillaje no solo se ve mejor. Sino que se queda mejor. Hasta en la zona T. Y es para la piel seca. Y piel grasosa. Entonces eso me agrada. Porque yo tengo la piel grasosa. Y este... Oh, sí. Es el all nighter. Que se supone que te dura toda la noche. Y están de buen tamaño para probarlo. Creo yo. Este no lo he probado, chicas. Me interesa. Porque sí... Uso ahorita el de MAC. Pero sí tengo ganas de usar otros diferentes. Aunque el de MAC. Lo amo. Me encanta. Pero este es uno que quiero tratar. Entonces muy buena. Me gustó esa... Esa... Muestra. Otra cosa que saco aquí es... Uh... Detox Dry Shampoo Dry Bar. Es la marca. Y este, chicas. Oh, Dios. Qué bueno que me mandaron uno. Pero espero que no me deje el pelo blanco. Y va muy delicioso. De verdad que... Ah, huele muy, muy rico. Ya me llegó bueno. Entonces este... Vamos a ver. Es un... Ah... Mascara. De Lancome. Y... No lo voy a abrir. Porque sé que si lo abre se seca. Entonces ya... Ahorita apenas compré uno. Entonces este lo quiero usar. Me gusta tratar nuevos mascaras. Entonces este vamos a ver qué tal. Y... Pues aquí no les puedo decir los precios, chicas. Porque este no trae precio. Pero Lancome imagino que ha de ser un poco carito. Pero este... Ya les diré qué pienso ya que lo empiezo a usar. Y otra cosita que sacamos es Makeup Forever Professional Step 1 Skin Equalizer. Y es un primer. Uh. Está chiquito. Pero me gusta porque no... No he encontrado un primer que me guste que sea de alta gama. Entonces creo que... Pero será para la cara o para el eyeshadow. Dejen ver. Me gustó este. Pero dejen ver si es para los ojos o para la cara. Um... Eh... Si es para el rostro. Entonces... Muy buen. Estoy ansiosa de usar ese y tratarlo. Y yo les cuento qué tal. Y si ya los usan, díganme abajo a ver si les gusta a ustedes. Um... Lo otro que saco es este Mega Mini Lip Cream Stain. Cream Lip Stain de Sephora. La marca es Sephora. Y es esta miniaturita. Miren. Qué chiquito. Este es un labial. Uy. Está bien duro. Oh my God. Look at that. Es un labial en color rojo. Muy bonito el color, chicas. Pero está súper chiquito. Muy chiquito. Ese es el color, vean. Un rojo muy, muy bonito para esta temporada. Me encanta el color. Um... Y vamos a ver qué tal. La verdad no lo pierdo porque está tan chiquito. Qué bonito color. Um... Y qué más. Lo último que saco es la muestra de perfume que ya saben que mandan en cada caja. Esta es de Elizabeth James Nirvana. Que es Rose. El color. Digo, el color. No sé qué me pasa ahora, chicas. No sé qué me pasa. En el color... En el olor Rose. Vamos a ver. Ok. Déjenme les doy otro, otro, otra chanza. No me gustó. Huele a... Como a hierba. No me gustó, chicas. Ay, ya me lo eché acá en la mano. Huele como a hierba, entre rosas y hierba. No sé, pero... A mí los colores... Ay, yo sigo con los colores. Los olores así como... De rosas no me gustan. No me gustó, chicas. No me gustó. Bueno, eso fue todo lo que nos trajo este mes. Um... Y me gustó... Me gustaron las cosas, chicas. Siempre me gusta cuando me mandan así muestritas. Para tratar cosas buenas, nuevas. Y ya después, pues, darles el try. Y si nos gusta, pues, ir a comprarlas. Entonces, eso fue todo por hoy, chicas. Gracias por ver. Y no se olviden que abajo delejo los links de cada... Cajita por si se quieren inscribir a cualquiera de las dos. Y si tienen preguntas, ya saben, pregúntenme. Yo les contesto. Este, déjenme abajo en los comentarios. Denle like al video si les gustó. Y no te olvides de suscribirte si no estás suscrita. Y si eres nueva, bienvenida a tu canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!